Los cancilleres de los países que forman la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, tienen una cita en Quito. En ese lugar se va a intentar destrabar este conflicto generado entre los gobiernos de Venezuela y Colombia. La reunión fue convocada por Ecuador, que preside temporalmente la Unión de Naciones Sudamericanas a petición de Venezuela, después de que el jueves pasado Colombia denunciara ante la Organización de Estados Americanos que unos 1.500 rebeldes de las FARC se refugiaban en territorio venezolano con la complicidad de autoridades de ese país. Hoy, en la ciudad ecuatoriana de Quito, los 12 diplomáticos sudamericanos van a participar de esta reunión extraordinaria de la UNASUR. ¿Y cuál es el fin? Intentar destrabar la crisis desatada entre Chávez y el gobierno de Uribe. Se debe salir con la posibilidad, por lo menos con la esperanza, de que se retomen las conversaciones lo más pronto posible entre dos países hermanos que deberían siempre estar unidos, dijo el canciller de Ecuador ayer, Ricardo Patiño, a una cadena de televisión. Chávez, el presidente de Venezuela por su parte, aseguró una agresión desde Colombia con apoyo de los Estados Unidos tiene una probabilidad como nunca la tuvo en todos estos años, lo que fue negado rotundamente por Bogotá y Washington. Asimismo, amenazó con suspender la venta de petróleo a los Estados Unidos, del cual es el quinto surtidor en caso de un conflicto armado. Pese a descartar la posibilidad de un ataque, Washington sostuvo que las denuncias del mandatario saliente, Álvaro Uribe, deben ser tomadas muy en serio e investigadas en su totalidad. Por su parte, el presidente del Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, dijo que conversará mucho con Chávez y con el nuevo mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, a partir de la semana que viene, porque el tiempo es de paz y no de guerra. Gracias.